Aquí en el panteón municipal, le acabamos de dar una limpiada aquí al arroyo, estaba super sucio, mucha zacate, muchas piedras, escombro y todo. Aquí, esto ya es aparte, esto es de las gentes que han estado viniendo a limpiar el panteón, y se invita a la comunidad a venir a limpiar las tumbas, pueden dejar su basura de este lado o allá abajo, pero así ya puedo entrar, los muchachos ya pueden entrar con las camionetas en reverso para llevarnos la basura y que el día 2 de muerto esté limpio y podamos tener un lugar digno para venir a visitar a nuestros seres queridos, que de alguna manera se nos adelantaron, y la idea es exhortar a la comunidad a que mantengamos esta parte limpia, ¿para qué? Para los que tienen sus seres queridos o se van a ver en la necesidad de enterrar a alguien de este lado, pues la carroza pueda accesar pues sin dificultad. Yo, posteriormente, lo que me voy a dar a la tarea, para empezar a fumigar todo este zacatito, para que ya no crezca. Entonces, este, pero también le pido pues, este, que todos nos ayuden a mantenerlo limpio. Basura que vean, hay un lugar designado en la parte de abajo, en la entrada, para la basura. Entonces, basura que dejen allá, nosotros, este, pasaremos, este, con gusto a recogerla. Entonces, ahí está la invitación, vamos a mantener limpio, los esperamos el día 2 de muertos, a visitar aquí a nuestros familiares, y después nos vamos al desfile y la exposición de altares en la plaza. Gracias.